...reveladoras y que nos va a abrir los ojos acerca de muchas cosas que tenemos como tabús, como ignorancia, acerca de lo que la relación perfecta, exacta de la íntima relación que tiene el Espíritu Santo con Él. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu, le da el don de sanidad. Usted que está escuchando, que está viendo este estudio bíblico, usted tiene un don espiritual. Créalo, usted lo tiene. Usted tiene un don dado por el Espíritu Santo. Uno de estos nueve dones, porque dice que reparte a cada uno. Ya cesaron, que ya para este tiempo ya no son. Que una vez que la Biblia se acabó, que ya no hay dones, que ya no existen. Ese es un extremo malísimo. Es mentira, los dones sí existen. El otro extremo, también malísimo, o tal vez más malo, más grave, es el desorden. Es la exageración, es la manipulación, es el espectáculo, el exhibicionismo, el show. Eso también es bastante dañino. Yo también es el круcó que se ha crecido. Es lauberá, el llamado al gym, elửal. Es el día del futuro, el día de los íbolo, el día de los íbolo, el día de los íbolo, el día de los íbolo. Entonces el faraón le dijo Anoche tuve un sueño Nadie aquí puede decirme lo que significa Pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño Puedes interpretarlo José respondió No está en mis manos el poder hacerlo Pero Dios puede decirle lo que su sueño significa Y darle tranquilidad Unos hombres le llevaron un paralítico Acostado en una camilla Al ver Jesús la fe de ellos Le dijo al paralítico Ánimo hijo Tus pecados quedan perdonados Algunos de los maestros de la ley Murmuraron entre ellos Este hombre blasfema Como Jesús conocía sus pensamientos Les dijo ¿Por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil? Decir Tus pecados quedan perdonados O decir Levántate y anda Pues para que sepan que el Hijo del Hombre Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados Se dirigió entonces al paralítico Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Y el hombre se levantó Y se fue a su casa Al ver esto La multitud se llenó de temor Y glorificó a Dios Por haber dado tal autoridad a los mortales ¡Gracias! 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 Los próximos siete años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, pero después llegarán siete años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. Gracias por ver el video. 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 Yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Doy gracias. mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento y todo el conocimiento que tienen. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Gracias. Gracias. Gracias.